O quizá era el equipo de ella Me asustaste, cabrón Mira el arma allí ¿Dónde? Aquí al frente de esta casa, en 202 Estás detrás Ahora sí te parto más ¡Cógelo! Te creí yo que me iba a cambiar la puta ¿Qué pasó? Papi, yo nunca la vi ¡Cin cabrón! ¡Nieta! Se me siguen matando así a los locos Hay más gente aquí ¿Dónde están? ¿Cuántos te faltan, Máximo? Uno Ahí Cuando tiran, dejan al máximo que peleen Uno ¿Uno te falta, Máximo? ¿Y a ti, Joker? Yo creo que hay uno Yo creo que hay uno Está todo el lado Tiene que haber lo que hacen Claro, para la puta me quito todo el escudo Alguien se lleva una trampa Alguien se lleva una trampa jo La gente esta aquí Que el papi tiene que estar más pendiente ¿Dónde la pusieron? ¿Aquí? Que pa'l carajo Tengo suerte que tenés escudo Si, no te he tirado pa' atrás Tacho Tengo bala, no tengo bala Tengo las pistolas de estas pa' hacer el de estos ¿Dónde están? No, son papi, son las grandes ¿Dónde están? La pequeña puñeta, me olvidó Pensé que era el mismo acá Tienen más nadie, vamos a formar la patrola ¿Ya más se mueve de camino? Nos jodimos ¿Qué pasó? Ah, ok, ya lo jodimos Ya la vi, ya la vi Ya la, ya la, ya la, la que es mía Mata, mala Mata, mala, mala Ella misma se mató Ya, me contó Hei ¿Pero qué pasa? ¡No lo maten, no lo maten! ¡No lo maten! A ver, a ver... ¡Dale, que mata lo coge! ¡Coge! Y le contó a yo a Keyyan ¡Me contó a mí! ¡No, está bien! ¡Ya lo hice! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo hice ya! ¡Ah, y te da su fusil plicite! ¡Y eso, déjame! Déjame suerte a mí, no sé con que Joker lo quería matar si estamos fuera de esto A ver si de casualidad le he contado ¿Te contó Joker o no? ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Míralo aquí! ¡Espera, dejamos con nadie! ¡Quieta! ¡Me cago en la madre! ¡Ya llevo dos con su fusil! ¡Golos! ¡Gracias, verdad! ¡A uno! ¡Hay que irnos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Yo tengo sus fusil! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡No voy a apuntar a mí! ¡No la voy a ver si ya! ¡Te lo dije, cabrón! ¡Que no me voy a apuntar! ¡No me voy a apuntar! ¡No me voy a apuntar a mi! ¡Tranquilo! ¡Vamos a apuntar a mi! ¡Vamos a apuntar a mi! Ese es la basura mas grande que han inventado Tal vez te he creado, el mio esta mas malo que lo invento Ya lo tengo para eliminar con su fusil, estoy sin bala Los cofres son ahi Entren, entren, que los cofres son ahi Ahi no hacen ningun cofres, yo que el Este fumo lo va igual a este tipo ahi Ya lo mio cabron Si me deje batao, yo estoy que juego con la frente Estamos igual eh papi Papi, llevamos mucho aquí nosotros Cojan madera ahi, cojan madera Mira esto no sale el tio de aqui Eje, eje Acaban de comprar el techo a la cara No se va a quedar matado No se va a quedar matado Arriba el techo Arriba el techo papi Se baje Cuidete Cuidete Ay Cuidete ¿Dada esta? ojo Aqui adentro y creo que yo ahora vi MIRÁQUIR ESCUR Billy La puta ojo No la vi Ya veo la alta de 15 ¡Ah! ¡Que está creando demasiado la cabrona! ¡Tiene que la pille por atrás! ¡No puede ser que se le fué la cabrona! ¡Uy yo! ¡Un país te fuí! ¡Igual es puta! ¡Una dura, mide! ¡Y la tormenta detrás de nosotros! ¡Ya, cabrón! ¡Me llegamos! ¡Tres, tres, dos! ¡Diales! ¡Michael, está aquí! ¡No, mira! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Vamos a joderla! ¡Esa puta va muerta obligao! ¡Y esa no! ¡Ella! ¡Que pasa aquí, cabrón! ¡Me dio de espalda! ¡Ey! ¡Yo mato a un tipo ahí! ¡No sé ni quién cabrón era! ¡Se fue corriendo! ¡Ey! ¡Ya lo sabe! ¡Y hay otro más aquí! ¡Mira! ¡Que me pasa por al frente! ¡Y un guau guau! ¡No! Joker, mata a los que están por aquí ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Corre para este lado! ¡No mirándome a mí! ¡Así mismo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¿Te vas a encontrar con él de frente? ¡Con él y con ella! ¡No! 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 erst te viene para acá ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora falta otro! ¡La tipa! ¡La Tipa! ¡Sigue lo cogiendo! ¡Que no te vaya a coger la puta! ¡No! ¡No dejes de estar mirando por la tormenta! ¡Ella ya está afuera! ¡Cala tú sabes! ¡Cala tú sabes! ¡Que ella ya está para perder elige... ¡Busca la que es capaz que ella te mata! Mira, te lo dije Te tiraron al frente, Mami, al frente No, fue al lado Era ahí Era ahí, dentro de la caseta Es una campera, muchacho Iba a cambiarte porque no la veis desde ahí adentro Esa no es Esa no es Branca la goma Cinco lleva, ya no paso por al lado Falta la puta esa No dieron una fogata ni nada No Vamos a entrar a esa casa, a ver si hay vida O... Súbete la vida afuera Hola ¿Hay alguien aquí? Quedan... Seis nomás No las hay arriba Hay una chocón en la zona ahí Con esas vende, llévatelas también, coño Con las que tenías ya Pues no, que hasta acá se cambiaron Pero esta era la puta esa Quisiera... Estaría feliz si Joker matara a la cabrona esa Si, que corres, digamos, viejo un gato Tiene que haber muerto Quedan seis nada más, ¿no? Cuatro 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 Y si son ellos cuatro, cuando a ti te jodiste No puede, no creo No puede, no creo Escapá, si vas a dejar ahí en la montaña Métete dentro de esa casita No hay atrás Yo me quiero abrir Yo me quiero abrir Yo me quiero abrir A ver Te cuento Trépate encima del metal Que la puerta va a abrir A ver si ellos abren Y le metes por encima de la cabeza No, no, no La mierda es que tengo que tener cuidado Porque la otra vez hice esta misma mierda Y me pegaron a la pareja ahí A ver, que así es una mierdía Y me pegaron a la pareja ahí Escucha Escucha Sí, yo tengo una cita coerica como la encuesta de la remodelación de la casa. Sí, voy a estar dormido.